Hay clavelitos rojos que llevo aquí en el pecho Vas pregonando amores, amores maternales Yo te llevaré siempre en el fondo de mi vida Como un recuerdo santo de mi madre querida Como un recuerdo santo de mi madre querida Mi pecho lanza un grito y al cielo una mirada Para pedirle a Cristo, Cristo bendito Dios No te lleves mi madre, mi madrecita buena Mi madrecita santa, que mitiga mis penas Mi madrecita santa, que mitiga mis penas Hay clavelitos blancos que en los pechos heridos Van llorando amarguras de un amor ya perdido Pobre los que lo llevan, sin madre en este mundo Cuando pienso en la mía, lloro y me confundo Cuando pienso en la mía, lloro y me confundo Las madres son pedazos de corazón herido Los hijos son las hojas del árbol de la ilusión El que la tenga viva, debe quererla mucho Y el que la tenga muerta, rezarla una oración Y el que la tenga muerta, rezarla una oración ¡Muchas gracias! CC por Antarctica Films Argentina